Arrancan las competidoras de la séptima competencia del programa, retrasan la partida Shortport, se queda en los últimos lugares, salta rápidamente Cattillay a tratar de buscar la punta, apuro el paso, irá a Dortiz con la número 5 Jabuticaba, pero no se deja la número 6 y van a marcar parciales violentos, en el tercero se queda, la llego a Josefa, en el cuarto Shortport, en el quinto intenta meterse una luna, luego trata de movilizarse, la llego a Vitaemi, mientras que se quedó Codrington en la última colocación, ahora sí decide irá a Dortiz y se va con Jabuticaba la punta en 22. El parcial es sumamente violento, se queda Cattillay en el segundo, en el tercero la expectativa aparece, la llego a Josefa, en el cuarto aparece Shortport, en el quinto una luna, luego trata de movilizarse, la llego a Vitaemi, mientras que la llego a Codrington continúa en la última colocación, Jabuticaba está adelante, ataca ahora por la parte interna, Josefa contra la puntera, en el tercero se queda Cattillay, en el cuarto mejora bastante, la llego a Shortport, luego trata de hacerle la llego a una luna, en el penúltimo aparece Vitaemi, mientras que el dos Codrington está en el último puesto, 46-3 para la media milla, Jabuticaba se defiende en punta, Josefa sigue insistiendo para el segundo, Cattillay muy exigida en el tercero, Shortport mejora bastante, hace lo propio Codrington, lo propio lo hace, la llego a una luna, por el centro de la cancha, domina Jabuticaba, allá viene una luna a Shortport, y por la parte externa la lleva Vitaemi, mientras que Codrington trata de buscar un pase, cuando ingresan ya a la recta final de God 3 para, Shortport está pasando, ataca una luna, y por fuera Vitaemi, contra la puntera, domina el 7 Shortport, una luna por el centro y Vitaemi, por la parte externa final de 3, Shortport adelante, una luna con Castellano, y por fuera Pueblo, con Vitaemi, domina ahora una luna, va a ganar una luna, gana una luna con Castellano, segundo Vitaemi, tercero Shortport, cuarto para Josefa, que clase la carrera que acaba de ganar Castellano. Castellano!